Aunque después haremos un recuento final. Vamos con Paloma López, de Izquierda Unida. ¿Está usted preparada? Encantada. Muy bien, ponemos por lo tanto ese contador de nuevo a cero, que comienza a contar a partir de ya. ¿Son necesarios más recortes? No. ¿Moderación salarial? Por supuesto que no. Si queremos salir de la crisis, tenemos que crecer en salarios. ¿Concertinas? No. ¿Es Merkel el ejemplo de liderazgo que necesita Europa? No, es precisamente el contraejemplo. ¿Tarjeta sanitaria única? Sí. ¿Mini-jobs? Por supuesto que no. Solamente pobreza y precariedad. ¿Debe Europa regular las manifestaciones ciudadanas para mantener el orden público? No, en absoluto. ¿Una Cataluña dentro de la Unión Europea? Una Cataluña dentro de la Unión Europea, desde una España federal y solidaria. ¿De acción en pago para las familias? Si está regulado y así está contemplado, sí. La vivienda no puede ser jamás un elemento especulativo. ¿Salario mínimo común? Política, derecho laboral común. ¿Limitar el sueldo de los eurodiputados? Limitar los sueldos altos de cualquier estamento o institución y subir, por supuesto, los salarios más bajos. ¿Imputados en las listas? No. ¿Unión bancaria? Empezando por la democratización del Banco Central Europeo y mayor control por parte del Parlamento. ¿Debe Europa regular? Tiempo, tiempo. Y vamos a continuar ahora con los ocho minutos que corresponden a Paloma López, candidata de Izquierda Unida. En esta ocasión vamos a empezar por Monserro Domínguez. Vamos a poner primeramente el contador a cero. Cuando tengamos ya los ocho minutos, damos comienzo a la entrevista. El tiempo comienza a contar a partir de ya. Señora López, ¿hay que subir o bajar los impuestos? ¿Se puede promover desde la Unión Europea? ¿Y cuáles? ¿Cuáles tocaría? Ni subir ni bajar los impuestos. Eso es un debate tramposo. Fiscalidad justa. Es decir, quien más tiene, que más pague. Y luego, por supuesto, tener una serie de impuestos que tienen que estar ajustados a lo que se pretende obtener. Es decir, poder tener políticas públicas, etc. Lo primero que hay que hacer en materia de fiscalidad en Europa es, dos elementos centrales, también en España, pero sobre todo en Europa, terminar radicalmente con el fraude fiscal. No puede ser. Es abrumador el fraude fiscal que tenemos. Si recuperáramos todo el fraude que hay, tanto en Europa como en España, no sería necesario hacer ninguna política de austeridad ni de recortes. Segundo, eliminar, por supuesto, los paraísos fiscales. Se ponía el caso de Luxemburgo, pero hay más paraísos fiscales precisamente en Europa y, por tanto, eliminarlo. Luego, impuestos a transacciones financieras, no ha descafinado, como el que ha salido recientemente del Parlamento. Y un impuesto de sociedades completamente distinto. Pero insisto, sobre todo, que pague más quien más tiene, que pague menos quien menos tiene y, por supuesto, una fiscalidad justa, equitativa y progresiva. En la encuesta del CIS y en general las encuestas les dan más número de eurodiputados en esta próxima Cámara. Así que van a tener la oportunidad de romper ese bipartidismo que existe en la Cámara. ¿Con qué otros de los grupos pequeños tienen previsto aliarse? Porque no va a ser sencillo, señora López. Van a tener grupos muy complejos, muy distintos e ideológicamente muy diversos. ¿Con quién se van a aliar para tratar de romper el bipartidismo en la Cámara Europea? Es que no es un problema de con quién vas a tratar de aliarte, teniendo los marcos claros. Por ejemplo, hay partidos racistas y partidos xenófobos y que llevan en sus candidaturas racistas y xenófobos y, por tanto, hay tolerancia cero. Está claro cuál debe ser el planteamiento. El problema de pactar no es pactar por pactar, es pactar cuando se tiene un programa, cuando se tiene un proyecto, cuando se tiene, cuando se comparten determinados planteamientos. Nosotros llevamos en nuestro programa 180 medidas concretas que, evidentemente, estamos dispuestos a pactarlas con todas aquellas personas, con todos aquellos grupos que piensen. Sí, pero les han amenazado con hacerles la pinza a todos los demás partidos políticos, a todos los demás grupos en el Parlamento Europeo, porque son quienes tienen fuerza, el Grupo Popular Europeo y el Grupo Socialdemócrata Europeo. ¿Qué harán? Porque no va a ser tan sencillo levantar la cabeza. Explicarle, desde luego, a la ciudadanía que las consecuencias de determinadas políticas, como lo que hemos estado viendo hasta ahora, precisamente, por ese 70% de votos conjuntos entre el Partido Popular de la derecha europea y el Partido Socialista en Europa, han coincidido en un 70% de votaciones. Ya nos gustaría a nosotros que, evidentemente, se coincidiera con el partido de la izquierda europea, por lo menos uno de los partidos, y, evidentemente, se hicieran políticas pensando a las personas, pero, sobre todo, sobre el programa, sobre medidas concretas, y no pactar por pactar. Eduardo Iná. Eso es tremendo. A mí, como democrata, la unanimidad siempre me preocupa, y en España todos los partidos están de acuerdo en que tenemos que permanecer dentro de la UE, ¿no? Ustedes no son euroscépticos, no se han planteado nunca que tengamos que salir de la UE. No, en absoluto. Lo que nos parece... No, en absoluto, porque nos parece... Porque están criticando a la UE, que si la UE no sé qué... Es que criticar es positivo, en el buen sentido, siempre y cuando sea constructivo. Pero a lo mejor, en otros países hay euroscépticos, hay gente que aboga por salir de la Unión Europea... ¿Usted abogaría por salir de la Unión Europea? Yo no, pero a mí me preocupa que no haya un solo partido que defienda eso. La unanimidad siempre me da miedo. A mí me preocuparía que hubiera partidos que defendieran que saliéramos de la Unión Europea. Me preocuparía profundamente. Porque el problema no está en Europa, el problema está en más democracia en Europa, está en otra construcción, está en volver... Discúlpeme, discúlpeme, señora López, he parado el crono en 4 minutos 11 segundos, que serán los que le queden para contestar las preguntas a vuelta de publicidad. A partir de ya. Bien, estaba diciendo que nosotros lo que proponemos es una construcción de Europa distinta, acercada a lo que fue sus principios fundacionales. Una Europa solidaria, una Europa donde cada país colectivamente vale más que cada país por separado y, por supuesto, una Europa social. Es imposible que funcione Europa si no se sustenta sobre el pilar de una Europa social. ¿En qué va a viajar si es elegida Europa? Yo siempre he viajado en turista en todos mis viajes. ¿Me podría decir quién es la comisaria de justicia de la Unión Europea? Pues, sinceramente, en este momento no, pero si tengo un ratito, posiblemente al final de la entrevista se lo diga. Vivian Redin, se lo diga yo. Vivian Redin, efectivamente. Otra pregunta, ¿habría que abrir, hacer nuevos fondos de cohesión para reestañar la brecha que se está abriendo entre el norte y el sur de Europa? Sí, sin ninguna duda. ¿Y qué van a hacer para ello en Europa, en Europa? Nosotros tenemos una propuesta muy concreta del primero que tiene que cambiar... ¿Fondos de cohesión de infraestructuras o fondos sociales? Sociales, sociales. Nosotros estamos haciendo, hemos hecho una propuesta muy clara y muy concreta. Cuando decíamos que podemos buscar consensos, este puede ser el primer consenso. Nosotros hemos propuesto que el presupuesto en el Parlamento, el presupuesto de la Unión Europea, es del 1% del Producto Interior Bruto. Nosotros proponemos que sea el 3% del Producto Interior Bruto. Y a partir de ahí, hacer un control presupuestario de las necesidades y, evidentemente, una reasignación de partidas que vayan encaminadas a generar empleo. Por ejemplo, apostamos decididamente por un plan de reindustrialización para Europa. Y, por tanto, de España. Perdón, Eduardo. Es el turno, Cristina. ¿Por qué critican ustedes el bipartidismo y, sin embargo, aquí en España contribuyen a sostener gobiernos de PP y PSOE? No, no, vamos a ver. El problema del bipartidismo es que votan lo mismo. Yo no digo que sean lo mismo, pero votan lo mismo. Y coinciden, además, en muchos sitios, en diferentes políticas y en diferentes materias. Nosotros gobernamos en base a unos programas que, evidentemente, mejoran. O nosotros valoramos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. He leído por ahí que ustedes tienen un plan para crear 11 millones de empleos en la Unión Europea. Pero ustedes gobiernan en Andalucía y en Extremadura, que son sitios en los que hay mucho paro. ¿No se están aplicando sus medidas? ¿No les hacen caso? ¿El PSOE y el PP no creen en su plan? ¿No está funcionando? Vamos a ver. Nosotros, bueno, esto lo de gobernar en Extremadura, me parece que ha dicho, ¿no? No. Así que no. En Andalucía, sí. En Andalucía estamos gobernando. Bueno, bien, dan apoyos puntuales al PP y, por lo tanto, permiten que siga gobernando. Sí, bueno, sí, pero no estamos gobernando. Mientras que en Andalucía, efectivamente, sí estamos gobernando. Y tenemos, por ejemplo, un área muy concreta, que es el área de vivienda, donde yo creo que la política de Izquierda Unida en materia de vivienda está siendo muy positiva y muy valorada. Y tratamos de incidir, lógicamente. Pero se trata de un cambio de modelo productivo. Y eso es lo que se hace en Europa. No se puede hacer en España, pero fundamentalmente se hace en Europa. Pero están apoyando a un gobierno que tiene un problema, por ejemplo, con los fondos para la formación. Hay los problemas. Y, precisamente, fue Izquierda Unida quien propuso una comisión de investigación. Esa comisión de investigación es la que ha posibilitado, además, que se pudieran presentar y pedir declaraciones a presidentes y expresidentes. Y un matiz. Además, a esa comisión de investigación propuesta por Izquierda Unida, lamentablemente, en Andalucía, el Partido Popular y también el Partido Socialista no admitieron un porcentaje importante de medidas que ya habíamos planteado. Una más. ¿Cuánto cuesta su campaña? A ver si usted lo sabe. ¿Y cómo la han financiado? Porque creo que ustedes, o la Izquierda Unida, tuvo problemas con la Seguridad Social, con Hacienda... No sé. ¿Cómo la han financiado? ¿Cuánto cuesta? No. Hemos tenido en una de las federaciones un problema. Y, vamos, está camino de solucionarse. ¿Cómo se hacen con las mayorías de las instituciones que tienen algún problema? Se aplazan los pagos y se solucionan. Pero nosotros tenemos una campaña, igual que todo el mundo, subvencionada con dinero de los presupuestos generales del Estado que se destinan a esto. La pequeña diferencia es que nosotros lo que no tenemos son aportaciones luego externas. Nosotros tenemos, financiamos nuestra campaña con algo mucho más importante que es el dinero, que es la ilusión de nuestros militantes. Gracias, Paloma. Paloma López, Izquierda Unida. Bueno, la verdad es que, vamos a ver, estas políticas de austeridad y estas políticas que se han estado llevando por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Empezaron en el año 2010 con una famosa carta, la del señor Trichet, que lamentablemente solamente hemos podido conocer a través de un libro y que no ha sido ni siquiera remitida al Parlamento. Pero estas políticas de austeridad que, como digo, se hicieron en el año 2010 y han continuado después del año 2012, nos han dejado 6 millones de personas desempleadas, 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro, 800.000 hogares donde no entra ni un solo recurso económico. Esa es la realidad. Esas son las políticas de austeridad. Eso es lo que han hecho los anteriores gobiernos. Y esto, evidentemente, no se puede llevar. El planteamiento que hace ahora mismo el Partido Popular, con la actualización del plan de reformas para el año 2014-2017, ha llegado a Europa y Europa le ha dicho no es suficiente, va a tener usted que hacer todavía más recorte. Y, desde luego, la propuesta que se hace desde Bruselas, más IVA y menos cotizaciones sociales, eso ha fracasado en todo el mundo. Lo primero que hay que hacer es rebajar el IVA, empezando por el IVA cultural, porque la cultura es un elemento central en nuestro país y, desde luego, esas subidas y esas tasas y esos IVAs es absolutamente inadmisible. Y las cotizaciones sociales, por supuesto, ni tocarlas, porque eso no genera ni un solo puesto de trabajo. Con permiso, Paloma, quería decirte que no me parece justo que tu apreciación sobre las políticas de los dos gobiernos sean iguales respecto de lo que hemos hecho. Porque quiero recordarte, y lo sabes tan bien como yo, que el Partido Socialista no tocó la sanidad. La sanidad pública la ha tocado el Partido Popular, que ha quitado el derecho a la sanidad a los inmigrantes, algo cruel, que ha incorporado los copagos, que ha querido privatizar la sanidad, que ha reducido el gasto sanitario. ¿Quién ha reducido el gasto en educación? El Partido Popular, no el Partido Socialista. ¿Quién ha devaluado el mundo sindical? ¿Quién ha debilitado los sindicatos? ¿Quién ha quitado la negociación colectiva? ¿Quién ha reducido los salarios en España? No es el PSOE, Paloma. Y tienes que saberlo. Perdona que te lo diga con esta vehemencia, pero no me parece que un análisis sobre el pasado puede ser justo equiparar a los dos gobiernos. Porque, repito, repito, el Partido Socialista tuvo que hacer un esfuerzo también de ajuste en el año 2010, pero jamás tocamos el sistema de protección pública, la educación, la sanidad, la dependencia, ni los derechos laborales ni los derechos ciudadanos. Jamás. Va a contestar Paloma, después lo hará Pilar del Castillo. Adelante. Voy a intentar ser breve. Gracias. Vamos a ver, en el año 2010, perdóname Ramón, y lo digo con... voy a procurar poner menos vehemencia, pero sí lo voy a decir con mucho cariño, fue en mayo precisamente del 2010 donde se recortaron 5.000 millones para la dependencia. Y quiero recordar que el artículo 135 de la Constitución, que limita el gasto público en nuestro país, sanidad, educación, dependencia, etc., se pactó entre los dos partidos en agosto. Por tanto, me parece que alguna... ¿No limita nada? Hoy, como que no, limita todo el techo de todo el gasto público. Y, por tanto, la incidencia que tiene es verdaderamente negativa en las políticas que se están haciendo. Y con relación a mí lo de los indicadores económicos que da la OCDE, que da el FMI, pues efectivamente atienden a macrocifras, atienden a determinadas cosas. Pero a mí me interesan los datos que da Caritas. Uno de cada tres niños en riesgo de pobreza. O los datos que da la ONU, 10.000 personas fallecidas en España por pobreza energética. Esos son los datos que a nosotros nos preocupan, porque nosotros pensamos en la gente. Y aquí, por lo menos el Partido Popular, lo que ha pensado ha sido precisamente resolver las macrocifras, la macroeconomía, pero no se han resuelto los problemas reales de la gente, que son pobreza y desigualdad. La verdad es que es verdad. Hay que conocer la historia para no repetirla. Por eso, precisamente, es por lo que deberíamos saber ya a estas alturas y, sobre todo, de cara a las elecciones, que no podemos seguir repitiendo las políticas de austeridad, porque si no, evidentemente, vamos a tener cada vez más paro, más desigualdad, más pobreza. Pero, de todas formas, no ha fallado. No es un problema de que falle el sistema. Es que se ha gestionado así, porque se ha gestionado pensando en quien tiene el dinero, pensando en las grandes multinacionales, pensando realmente en determinadas instituciones a las que se les ha dado prioridad por encima del gobierno de las personas. Y eso es uno de los graves problemas de la desafección política que tenemos. Porque, evidentemente, la gente no se ha visto reflejada en sus necesidades, en las políticas que se han adoptado. Y hay dinero... Perdón, me interrumpir para dar paso a publicidad. Así que lo justo es que, a continuación, hable Paloma López, de izquierda unidad. Nada, en 30 segundos, con el tema que no hemos podido terminar antes. La verdad es que se nos hace muy difícil a los ciudadanos también pensar que hay grandes diferencias en las políticas cuando hace unos pocos meses, en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado, se ha presentado por parte del Partido Socialista y Partido Popular, una propuesta no de ley sobre un pacto por Europa que coinciden en muchos de los elementos y son peligrosos. Dicho lo cual, les ruego, por favor, que nos ciñamos a los asuntos que ocupamos. Paloma, corrupción. Sí, la corrupción. La verdad es que la corrupción es uno de los elementos que efectivamente está generando más desafección entre la ciudadanía. Es lógico, porque lo viven como un problema social y al que además no se está dando soluciones. Yo creo que hay una excesiva lentitud de la justicia a la hora de solucionar los casos que hay. Tenemos Bárcenas, que hay que recordar que además se empezó a investigar por una demanda que interpuso precisamente Izquierda Unida. Está el caso de Gürtel, que lleva ya atascado desde el año 2009 sin soluciones. Igualmente el tema de los expedientes. Hay que poner recursos a la justicia y hay que agilizar, porque lo que salga tiene que salir rápido, porque a la gente no se la puede estar diciendo permanentemente que bueno, vamos a ver qué pasa. La justicia tiene que ser rápida para que se sepa exactamente qué es lo que sucede y desde luego tiene que haber recursos que en este momento la justicia no tiene. En primer lugar, simplemente una pequeña aclaración y luego una propuesta. Creo que a Pilar, cuando ha citado todas las personas que están implicadas en temas, no ha citado a los empresarios. Y tenemos el caso recientemente de los cursos de formación de Madrid. Espero que haya sido simplemente un lapsus. Entonces, desde Izquierda Unida, el año pasado hicimos una propuesta precisamente sobre la corrupción. Una propuesta de ley y fue rechazada por el Partido Popular. Con lo cual, evidentemente, ahí tenemos una parte del interés que hay. Y hemos pedido y hemos solicitado una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos y la ley de transparencia. Estamos dispuestos, por supuesto, a hablarlo con quien haga falta y a llegar a acuerdos en presentar esta ley. Porque queremos y exigimos que exista una ley que aclare la financiación, una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos y, por supuesto, sobre la transparencia. Creo que los datos que se han dado son consecuencia, evidentemente, de las políticas económicas y de la política de austeridad que se está llevando. Por tanto, porque además han tenido un objetivo, ¿no?, y así han venido determinados por los planes de gobernanza económica. Han tenido un objetivo de evaluar las condiciones laborales, los salarios y, además, pues lógicamente, además, especialmente la última reforma laboral ha incidido específicamente en una mayor destrucción de empleo. Pero quiero decir un par de elementos que me parecen más relevantes que volver a narrar, ¿no?, el pasado. Y estos dos elementos son que se pueda hacer una política distinta. Hay alternativas a la política que se está haciendo en Europa. Y esa política distinta, esa política alternativa que presentamos desde la izquierda real, desde Izquierda Unida, tienen un plan de reindustrialización para Europa. Tenemos ahí el Corredor de Lenares. Esta mañana he estado haciendo yo una asamblea allí con la gente del Corredor de Lenares. Hay un proyecto para reindustrializar Europa. El Partido Popular y el Partido Socialista van a ir junto con los trabajadores, los agentes sociales, precisamente para generar, para impulsar ese proyecto en el Corredor de Europa, en el Corredor de Lenares, por ejemplo. Hay, según ha atasado la Confederación Europea de Sindicatos, se pueden generar 11 millones de puestos de trabajo en 10 años. Aquí nadie puede decir, es que, o salir en una campaña electoral diciendo, en los próximos tres años vamos a generar 3 millones y medio de puestos de trabajo. Y lo único que tenemos es 1.400.000 desempleados más. Y quiero decir, quiero decir que hay políticas, hay dinero en el fraude fiscal, en tal. Y finalizo, me preocupan mucho dos elementos, que los apunto. Por ejemplo, según los datos de la EPA, de la última EPA, 187.000 personas se han marchado de España a buscar un empleo. 100.000 españoles. La mayoría jóvenes. Y el plan de garantía juvenil, los 6.000 millones que están dotados, llevan 6.000 millones para toda Europa. Para España son 1.800 millones en dos años. Y llevan, sin aplicarse, desde el año 2012. Vamos con Paloma. Bien. Europa sí tiene una política común de inmigración y es la de cerrar, es la de la Europa fortaleza. Es cerrar todas las fronteras. Y todo el dinero que se destina, mayoritariamente el dinero que se destina en Europa para las políticas de inmigración, van destinadas al Frontex, que es precisamente quien determina los elementos del cierre del trabajo y el cierre de fronteras. No hay una política en materia de inmigración que sea una política inclusiva. No hay una política destinada precisamente a que los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes y los inmigrantes en su conjunto, las personas inmigrantes, puedan llegar a Europa y encontrarse precisamente con esas políticas que hagan que puedan estar en nuestra sociedad. Y desde luego no hay una política de asilo. Estamos asistiendo. Estas imágenes que hemos visto son verdaderamente dramáticas porque son personas. Y algunas veces se nos olvida que son personas. Pero es que, por ejemplo, los datos de asilo son verdaderamente alarmantes. Una guerra siria, dos millones de personas desplazadas de esa guerra. Y Europa solamente ha acogido a 14.000 personas de esos dos millones de desplazados. Debería haber una política de asilo completamente diferente. Pero quiero incorporar un elemento. Cuidado con la política de inmigración que hacemos de cara a fuera, ¿eh? Porque quiero recordar que 1.700 jóvenes inmigrantes expulsados de Bélgica en el año 2013, de los cuales 323 han sido españoles, 323 españoles, porque en un periodo de tres meses no tuvieron un contrato de trabajo. Cuidado con qué política se está haciendo en Europa. Muy brevemente. Cuidado con los discursos que hacemos. Hay que recordar que en España el mayor número de inmigrantes irregulares, es decir, que entraron en unas condiciones de irregularidad. No que ellos fueran irregulares, que no hay nadie que sea irregular. Fueron precisamente los gobiernos del Partido Popular. Y esto hay que recordarlo. Y lo segundo. El problema está en que mientras haya empresas que están expoliando África, ahora mismo están comprados territorios en África del tamaño de Italia y de Alemania juntos. Y evidentemente ese expolio es el que está llevando a que tengamos que hacer esto. Si no queremos inmigrantes hay que hacer políticas. Y si no tendremos que incorporar a las personas a nuestra sociedad. Hasta aquí el debate que manteníamos con los candidatos.